Que me voy pa' la disco, la madrugada entera Que soy tu empino y go' la redira Ay, tus paranduleros y yo pa' tu pulera Que soy tu empino y go' la redira Pa' la calle voy Que soy tu empino y go' la redira Y que digo, pa' la calle voy ¡Otra vez! Oye, me hayza Que soy tu empino y go' la redira Miki, la gente se entra a bala Habana vieja Que soy tu empino y go' la redira Buena vista, Miramar Mariana Ocelo Que soy tu empino y go' la redira Mujeres ¿Sabes cómo es? Que soy tu empino y go' la redira Pelo suelto y carretea Que soy tu empino y go' la redira Vamos pa' allá Que soy tu empino y go' la redira Mano pa' arriba a las mujeres Que soy tu empino y go' la redira ¿No? ¡Suscríbete al canal!